One shot Líneas bravas, cuarentena edición Me considero un artesano mientras hago este artesano Brillo tanto como un super saiyan cuando grabo Porque es como lo hago, solo si lo saco Sale solamente lo que está fresco en el frasco Lo mantengo siempre bastante escondido Luego flipo cuando leo lo escrito Así de fino esa sensación Sin lápices alpino a un mundo doy color Lo pinto porque eso es fundamental Puedo escribirlo sin fundamental Consiguiendo atrapar todas esas pedradas Que me van lanzando a la puta cara Las gasto tanto que al final huyen de mi Siempre se quejan Si las maltrato así es lo que pasa Cuando están en el punto de mira El objetivo es acabar con ellas Deprisa Su puta madre También huyen del papel Me cago en diez Sin escribir otra vez Joder, esto no puede ser Tengo que hacer algo fetén Bueno, pues unas horas más Hasta que salga todo bien Intentan seguirme Si voy a este ritmo Muchos no pueden Se quedan perdidos Vienen retándome en busca de la victoria Pero no tendrán gloria Aunque se llame así su novia Gracias a la cuarentena He soltado cuerda He podido hacerme un par de temas Poniendo las cartas encima de la mesa Sacando a lucir de mi libreta Letras viejas Yo Líneas bravas Con todo mi amor Yo soy el guindilla Estoy en el punto de mira Muchas gracias Estoy en tu situation ¿Qué es esta? ¿Qué es esta? ing